¿Qué tal amigos? ¡Ay! ¡Qué ovole! ¡Qué versatilidad oye! ¡Qué versatilidad! Oye, hoy estamos en Juriquilla, venimos de gira. Venimos de gira aquí a Plaza Altaria, calle Emisión San Francisco. ¿Qué? Emisión San Francisco. 3.65. 3.65. Porque me están diciendo que hay un lugarcito aquí justamente, un mercadito gourmet. Está buenísimo. Y vamos a poder encontrar una comida delitero. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? Vamos a entrar para que chiquen también todas las medidas que están tomando, como en todo Querétaro lo estamos haciendo. Este lugar no es la excepción. Se toma temperatura, tapetito. Todo. Está toda la parte sanita. Mira, ya va llegando la gente. Qué bueno que llegamos rápido. Sí, qué bueno que brinque rápido. Que brincaste rápido, exactamente. Porque yo ya tengo hambre. Tú me platicaste de este lugar. Sí, es correcto. Ya se han tomado la temperatura, ¿no? No creen que hay ellos, ¿por qué no? No, no, no. Ellos porque son clientes, ¿no? Sí. No, les voy a contar. Les voy a contar mi queridísimo Picos. Que aquí está bien padre este concepto porque el Siete de Virrería es este lugar en donde tú a las mañanitas te puedes venir unos taquitos de birria, de cabecita, crudita, si te vas. Claro. O sea, quítala bien, así te la curas. Y a partir de las tres de la tarde está alitas hamburguesas y más del Berraco. Entonces, eso también está increíble porque si ahorita yo traigo antojo de alitas o lo que sea, pues sin problema, pues vengo y la paso a gusto. Oye, a ver, vamos a platicar. Mira, ya se sentaron aquí. Ay, a ver. Por favor. ¿Podemos identificar la pregunta? Este, ¿ustedes son mis? No. Te doy 200 pesos y me dejan revisar tu celular. No, no es cierto. 300, a ver, sácalo. Te doy 500 y me vas a dejar revisar tu celular y el tuyo también. Pero voy a entrar a la galería de fotos y todo, ¿eh? Ah, sí. Totalmente, ya dije. Ustedes están, no te digas. No, no es cierto. ¿Qué es lo que quieren comer el día de hoy? No les voy a tomar la orden porque tampoco hago eso. Pero, ¿qué se les antoja? ¿Por qué vinieron aquí? Por las alitas. Dijeron que son increíbles. ¿Sí? Sí. ¿Les creemos? ¿Los hay que probarlas, no? Pues sí, obvia, totalmente. Fíjate que yo también traía antojita. Traía antojita de hamburguesa. Y ahorita que dices hamburguesa, está bien padre porque me platicaron, aparte, que aquí hay carne exótica. Carne súper exótica. Mira, déjame te platico lo que piden aquí. Les toman la orden. Primero, bueno, pues la birria que todo el mundo conoce, mi queridísima mágica, ¿no? Deli, deli, deli. Y el berraco. Eso es. Este, alitas hamburguesas. Pero. Levanta, eres una guerrera. Pero, tienen carne de jabalí, de cordero, de ciervo. ¿De res, la normal? De res normal. Pero, entonces, si tú eres de los amantes de la comida, o a lo mejor no, pero dices, mmm, quiero probarlo, no, nunca lo he hecho, quiero experimentar. Este lugar te va a fascinar porque, pues, qué deli, ¿no? O sea, sí se me antoja de, o sea, una hamburguesita de jabalí. ¿Cómo no? ¿Qué animal es muy ricos? Sí, cómo no. Pues es como el cerdo salvaje. Sí, sí, totalmente. Yo no sé, pero. ¿Te pedimos una o qué? Pues, ojalá. Órale. ¿Qué es lo que se me antoja de los alitas en este momento? ¿Sí? En este momento en este momento. ¿Qué crees? Gracias a la magia de la televisión. Oye, ¿qué más sorpresa es esto? No va a quitar ya. Mira, yo mientras les voy explicando que estamos en Misión de San Francisco, número 365, Plaza Altaria. Es correcto, aquí en Curiquilla, hasta atrás de la borra. Hasta atrás. Era como lo que nos estaban diciendo para que la gente lo ubique. Y estas salitas son de barbecue, tengo entendido. Son barbecue, a ver, dale ahí un lleguecito. Oye, huele rico, ¿eh? Huele rico. Huele rico. Mira, ya están bien animados platicando entre ellos. Están platicando entre ellos. Están platicando entre ellos. Hicieron un chat especial para platicar entre ellos. Se me hace que están ocultando información de lo que les vamos a contar. Exactamente. Siento que es eso. Oye, aparte. Sí, ya, ya. A ver, dale un llegue. Le voy a dar un lleguezón. Pero también les quería contar que tienen barbecue ahorita. Sí, nada más que ahorita le bajaron tantito a la musiquita porque esto se está enebrado. Dale un llegue y ahorita ven a más. ¡Ay, caray! Y es de pollo salvaje, miren. Ahí está con su metralletita. Oye, vamos a mandar saludos, saludos a la señora que se atravesó en la universidad. Les vamos a contar una historia bien padre. Fíjense que nos venimos por acá, saliendo de las oficinas. Es que me va a oler a dar risa. Y yo no sé qué le pasó a una señora. Como que no se ubicó a dónde iba a cruzar. Y en vez de cruzar, pues, de esquina a esquina. Cresó como en diagonal. Le iba a llevar una... ¡Qué fea eres! No, no. No me estoy riendo de eso. Me estoy riendo de que como que... Vio y dijo, ¡ay, caray! Como que ¿dónde estoy? Como que despertó, como que despertó. Se norteó. No, le mandamos un saludo. ¿Qué tal está Lalita? Está bien rica. El aderezo no es el aderecho. El aderecho. ¿El aderecho? No es el aderecho común, que es como tipo César. César, Dios de mi vida, Marta, de baile con ustedes. ¿Cómo estás, Martita? Vamos a ver. ¿Qué me está pasando? Ya, perdónenme. Oye, saludos desde Tucson, Arizona. Ellos sí te entendieron. Mira, dale un lleguecito. O sea, es una salsa diferente, bien especiada también. Exacto. O sea, tiene como, no sé, como albahaca, como orégano. Está rico esto. A ver, vamos a ver. Ay, Dios de mi vida. Mira, como soy bien buena onda. Ay, Dios de mi vida. Mira, ahí está. Y aparte, me pusieron más salsita de barbecue. Porque en muchos lugares no lo hacen. Creo que nunca lo había visto. No, fíjate que no, no te lo hacen. Es como de, ya, lo que salió, salió y se acabó. Lo que tiene las alitas es el único barbecue. Exacto. Y aquí sí te están dando un poquito más para que en todo momento sientas ese saborcito rico. Que está delicioso, la verdad, súper recomendado. Su apio, su zanahoria, su aderecito. Ah, me pedí una bebida italiana. Es este, una soda italiana. Soda italiana que está deliciosa. La puedes pedir con kiwi, pero no, porque aquí nuestra, sí, es alérgica al kiwi. Ya están saliendo rápido, aparte, mira, ya están saliendo aquí los alimentos, mi queridísima. A ver, vamos. Mira, vamos. Me deja, me pongo el cubrebocas. Sí, por favor. Ahí está. Mira nomás qué cosa tan deliciosa. Sí, qué deli. Oye, está bien, se ve buenísimo esta choronita. Está bien servida. Mira nada más el queso, cómo se... Mira nomás. Oye, pero esto está padrísimo porque si no sabes a dónde ir con el novio, con la novia o con un amigo, como el caso de nuestros amigos, compartes perfecto y quedas satisfecho. O sea, está súper bien servida. Árito de cebolla, papita gajo. Papagajo. Vegetales, alitas. Eso es bolita de queso. Son como bolitas de queso, ¿no? Bolitas de queso. La hamburguesa, adereza, salsa, katsu. Mira. Pinola amarillo y pinola. No, no es cierto. Estas son las sodas italianas. Estas son de piña y estas son de kiwi. Estas son de maracuyá y estas son de kiwi. Ah. Quedaste. Mira, bueno, vamos a ver este momento tan feliz, mi queridísima mamá. Mira. Antes de revisarles el celular. Tan, 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 tan. Me salgo, por favor, con un aplauso. No, gracias. Tan, 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 tan. Mira nomás. Oye, de verdad se ve súper bien servido, súper rico. Huele, no saben a lo que huele esto, de verdad está delicioso. Huele delicioso. O sea, quítate si quieres el cubrebocas, ya lo puedes hacer. Ya, ya, ya Ya, ya lo puedes hacer A ver, dinos a qué sabe Esta es la primer prueba COVID Si no te sabe, aguas Este es el momento Mira, mira, aquí está mi amigo A ver, dale y llegue Yo, mi, a ver Más que la temperatura Este momento es crucial A ver, se vio, se vio muy Ay, no, mija, dale la mordida bien Que se note Que se nota, a ver, te están viendo millones de personas ¿Qué tal que está bien caliente? Sí, nosotros quemándole la boca Que la muerda bien Muérdele bien Y ya le quemamos la boca a la pobre Pero no, vean qué delicioso está esto Mira, alitas, todo este rollo Esto es para la birria Porque cada vez sea que tienen birria también Pero acuérdense que La birria Vamos a dejar de comer tantito Ahorita regresamos Provechito, eh Disfruten, disfruten amigos Amigos de ustedes también Ahorita les deseo su salud Pero acuérdense que En la mañana ustedes van a encontrar birria Taquitos de cabeza Y todo esto delicioso que amamos Y por la tarde, a partir de las 3 de la tarde Alitas, hamburguesas Ya les decimos que tienen hamburguesa de carne exótica Lo cual, digo, no es fácil de encontrar para nada De jabalí, de ciervo De, ¿qué otra cosa había? De ciervo De res, la normal pues De res, es ciervo, cordero Cordero, me faltó Jabalí Ajá La de res, la de res Sí, es cierto, sí, es cierto Ya iba a meter yo a otros animales, fíjate Fíjate nada más Si no es zoológico Si no es No es el guamerú No es el guamerú Pero este, sí está rico O sea, mira nada más Dale otro Llegué aquí Delicioso Uy, ay caray Teníamos hambre, ¿verdad? Ajá Qué belleza Qué belleza Estamos en Jurequilla ¿En dónde vivos? Estamos en Boulevard Misión de San Francisco Número 365 ¿Cómo se llama? Plaza Altaria Plaza Altaria No, pero me dijiste un nombre de Hasta el fondo La borra Hasta el fondo De la borra Este Si tú estás por aquí cerquita O Dices Ah O sea, me lanzo hasta allá Vente Es un mercadito gourmet Ahorita Tienen que aprovechar Estos dos negocios Porque la verdad está Increíble Exacto Y hasta el DJ Entonces la van a pasar bien a gusto Sí, porque al ratito Esto se va a poner muy a gusto Ahora aguas, mira Hay una sana distancia Sí, déjame te muestro Ah, es importante decir Solamente para que esté tranquila Sana distancia también Este Entre las mesas O sea, tenemos Ay, mira, caray ya Ay, yo pensé que me han pedido más Oye Nosotros criticando, ¿eh? Nosotros criticando Nosotros a la noche Shalalala ¿Qué pasó? Ahora Ahora Bésala No, no es cierto Son amigos Son amigos Oigan De la amistad al amor Ya Ay, yo solo un paso Solo un paso Ah Oigan También recordar a la gente Los domingos no abren Exacto En la vuelta Pero Sí tienen servicio a domicilio Para que los chequen Porque Acuérdense que Ahorita tenemos nuevas medidas Que ha publicado la autoridad Las tenemos que seguir Hay que ser responsables Nosotros llegamos con cubrebocas Hay muy pocas mesas Para que ustedes Se sientan seguros Pero recuerden Que los domingos No hay restaurantes abiertos Y El Siete Birriería Y Berraco Alitas Son uno de ellos Se suman a esta O sea A este llamado De la autoridad En donde No van a abrir los domingos Pero sí tienen servicio a domicilio Exactamente Que eso es Eso es importantísimo Eso es importantísimo Para que se vengan A dar la vuelta ¿Qué tal está tu soda? Está súper rica La verdad es que sí Está muy rico Las alitas Todo está delicioso Vénganse a dar una vuelta Boulevard De Misión de San Francisco Número 365 En Juriquilla Hasta el fondo Hasta el fondo De la borra Ve nomás Probamos hace ratito Las hamburguesas Y no saben realmente A la deliciosa Ya, ya, ya Ya, ya Ya picó Ya picó Ya picó aquí el anzuelo Ya picó Ya nada más Mira como la dama Y el vagabundo Ahorita papita 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 De papita, papita Boquita, boquita Dios, qué bonito Nosotros somos como pupiros Sí, nosotros somos Cuando nos vean Ustedes Déjenme llevar Déjenme llevar Sí, no Sí, exactamente Mira, luego los vamos a invitar También ahí Claro Ya, ya Ya le voy a decir Ven Yo te Ay, ay, ay Dios de mi vida Me emociono Yo también ¿Y sabes qué me emociona más? Que está bien rico aquí Está bien rico la verdad Vean Vean realmente cuántas alitas son En una orden Oye, a ver, cuéntanos Bueno, ya la que te comiste Oye, a ver Hay una cosa padrísima Mi majito Es que les traemos sorpresas Porque no solo somos cupido Somos de todo Les acabamos de conseguir Una promo buenísima Ya estamos en esta temporada De los ugly sweaters De los clásicos Suéteres navideños Que Pues no pasan de moda Están divertidos Y demás Pues bueno Si vienen entre hoy Y mañana Usando un ugly sweater Les hacen 10% De descuento En su consumo ¿Qué? ¿Qué? 10% De descuento En su consumo ¿Qué? Así como lo oyen Tráganse su ugly sweater Ya vieron que Sí es importante Tener uno Fíjate Qué mala suerte Yo pedí uno en Amazon Y me lo regresaron No llegó ¿Sí? Entonces no es No, tiene que ser ugly No, o sea Sí es un ugly sweater Pero está bonito Fíjate Fíjate Ugly sweater Ugly sweater Oye Vamos a preguntarles Nada más ¿Quién se va a comer La hamburguesa? Es que ese me quedó El pendiente No, y al revisarles El celular Sí, vamos a revisar El celular A ver ¿Quién se va a comer La hamburguesa De ustedes dos? Vamos a hacer Vamos a hacer un concurso De a ver ¿Quién se come más rápido Esas bolitas de queso? No, ni Una vez ¡Ah! Pero no hay premio ¿Eh? Tu premio es ¿Tu premio es? Es que vas a estar Bien alimentado Por unas horas Este, pues nada Nada más saquen el celular Por favor Pónganmelo aquí Sin contraseñas Y vamos a empezar Esta bonita de la ¡Qué confiados son! Pues mira ¿Qué fue lo que? Sí O hacemos el ¿Sí? Oye O si no hacemos El fuego de las llaves ¡Ay! No es cierto No es cierto No, no es cierto No es cierto No es cierto Ustedes sigan disfrutando A ver Yo creo que A ver Este Es que se ve delicioso ¿Qué es lo que más Les ha gustado Ahorita de lo que han probado? Porque la hamburguesa Falta ¿De qué las pidieron? Cajón ¡Ah! Las nueces son barbecue 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 Los dejamos ya Ahora sí Ya, 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 ya Ya estamos Oye Ya estamos siendo molestos Ya, ya, ya Ya, por favor Ya están las ideas Ya verá cómo se va Tu tío con la señora Sí, ya sé Oye, ya Mira, pero mejor ser así Luego Ah, es que dejenles cuento Nomás deja uno solo a Majo Y empieza a dar recomendaciones De cremas Y que no sé qué A ver, se me preguntó Se me preguntó ¿Tú qué usas? Y yo dije Yo lo que uso Y entonces la señora También me compartió sus tips Y fue una plática muy hermosa De señora a señora Exacto Yo ya abrazo A la señora que llevo dentro Ya La acepté La amo Exacto Oye, le voy a recordar a la gente Boulevard Misión San Francisco Misión de San Francisco Número 365 Plaza Altaria Ajá ¿Qué haríamos sin estos momentos Mi querida mamajito? Pero a ver, dale un lleguecito aquí Se los voy a volver a antojar Pero así, mira Le voy a poner Barbecue Barbecue Y le voy a poner Aderezo ¿Sí? Sí, sí, rifa Sí, rifa Pues ya lo saben Solo hoy y mañana 10% de descuento Si traen su Eternavideño Vénganse temprano Si se les antoja la birria En el Siete Birriería Ahorita no hay Por la hora Por la hora Pero si no El berraco ya empieza En la tardecita Hasta en la noche Pero ahorita sí encuentran Ya alitas Y hamburguesas Y alitos de cebolla Y la verdad Rico O sea Lo puedes acompañar Con un traguito Con una cervecita Exacto Pues vámonos mi majito Vámonos Por gusto me despido Salud Salud Vámonos Agur No sé Buen Buenísimas Están Ay mire ¿Ya cortamos? No Ah todavía no corta Mira Ay majito Agur